Me he sentido bien, gracias a Dios. Yo primeramente le quiero dar gracias al equipo por darme la oportunidad de estar aquí presente, de demostrar lo que yo soy y lo que yo puedo dar durante esta temporada. Estamos aquí practicando y dando lo mejor de uno a ver qué puede pasar. Me he sentido bien, gracias a Dios, con los hitting coaches y los coaches de aquí que siempre están presentes con uno diciendo las cosas que uno tiene que hacer, a los hitting coaches que son algunos fallos lo que he hecho, que me lo estaban corriendo en la temporada, que les he dado seguimiento aquí con los coaches que tengo aquí en el escogido.